Son los bolos en Cantabria En las fiestas de guardar Tira la mano, lanza el pulgar Mete el emboque y ponte a virlar Que tira la mano, lanza el pulgar Mete el emboque y ponte a virlar Muy buenas, ya estamos aquí Como todas las semanas, como todos los lunes Para hablarles de bolos El deporte vernáculo de Cantabria De todas las categorías, de todo lo que ha acontecido Durante el fin de semana Y para ello tenemos con nosotros Como siempre, como cada lunes A Jaime García Muy buenas Marcelo y muy buenas a todos Buen fin de semana de bolos Que hemos tenido al agua un poquito el domingo Ha hecho mellas, ha tenido que suspender Algún partido a medias Pero bueno, ha sido una Digamos que una jornada normal Aunque han pasado algunas cosas Bueno, a ti te ha afectado por lo que veo ¿Es el cambio de temperatura? Eso de la voz Ya me ha afectado el jueves, jueves, viernes Y la verdad es que he estado todo el fin de semana Ahora ya puedo hablar bastante bien Pero el sábado no podía ni hablar Bueno, menos mal que va mejorando Bueno, aunque, ¿sabes qué pasa? Que gastas mucha energía en las boleras Hablando con unos y con otros Me ha costado mucho estos días Para eso te tienes que comer uno de estos Me viene bien, me viene bien Uno de estos te tienes que comer Si te comes uno de estos seguramente hay que mejorar mucho Porque estos son amigos de la casa Crema catalana ¿Quieres crema catalana? Hoy traigo crema catalana De los de Dul, de los de Andros Y si quieres me voy a la otra parte de la mesa Me voy a la otra parte de la mesa Y estos te vienen mejor Esos me vienen mejor, sí Estos te vienen bastante mejor Porque estos son los 00 Estos no llevan grasa Estos te vienen de maravilla Y están muy buenos, ¿eh? Tú estás un poquito, ¿sabes? Los he estado comiendo Los he probado Y la verdad es que no hay diferencia casi Claro, es que no se puede hablar sin probar Jaime, faltaría más Para eso nos han enviado unos lotes Para que los pruebes tú en casa Y, o sea, que le das el visto bueno, ¿no? A la crema catalana también las he probado También, también Yo he probado de todo La crema catalana, el 00 El normal Todos, todos El tiramisú también he probado El tiramisú también Todo muy rico Me gusta mucho a Lucas el tiramisú ¿Y a quién no le gusta? Bueno, pues son nuestros amigos de Dul De Andros Que también nos acompañan aquí En la mesa de Onda Occidental Y de Cantabria Televisión Para hablar de bolos Comentaba Jaime Dejaba ahí entre líneas Han ocurrido cosas este fin de semana Por ejemplo, en el partido Andros Peña Castillo Hay una bola que ha desatado La polémica Que si es queda Que si no es queda Las imágenes que yo he podido ver Al menos No dejan nada claro Porque, claro Cuando vas con una sola cámara A la bolera Pues suele pasar Que solamente tienes Una imagen Solamente tienes un tiro de cámara Y es difícil sacar conclusiones Sí, porque además Digamos que el tiro de cámara No estaba de frente a frente Estaba bien situada Pero estaba un poquito en oblicuo Entonces es verdad Que la imagen Deja mucho a la duda Yo creo que al final El que mejor lo ve Que es el árbitro Que es Posada Que yo creo que lo hace francamente bien Porque Yo lo que veo en la imagen Jaime es que Él se queda mirando la bola Se pone en frente Justamente en frente Se ven las imágenes Y además lo ve rápido Se queda en frente Mira Se queda un poco parado Mira Y va Y la devuelve Sí, además yo creo que Ha suscitado un poco de polémica Pero yo no sé por qué Porque al final Te puedes estar de acuerdo En que la bola se pasa O se queda Ya está No tienes que entrar más polémica Pero entrar en que si lo hizo Más rápido Menos rápido Es que yo creo que al final La decisión La tiene que tomar Yo soy partidario De que esas decisiones Se tienen que tomar rápido Porque Por ejemplo En ese caso Salmón bajó rápido Le pidió que no tocara la bola Pero Pero en este caso Posada Además es que Lo vio Vio que para él era queda Le dio La razón A Jesús Salmón Que es lo que pone la norma La bola tiene que llegar Al centro de la estaca La bola no tocaba Al centro de la estaca Por lo tanto queda No tiene que esperar a más El árbitro Ni a que la vea uno Ni a otro Porque puedes crear un problema Donde no le había Porque al final Es una decisión Que toma el árbitro Y todo el mundo La tienen que respetar Ya sea acertada o no La tienen que respetar Pero claro Si el árbitro deja la bola allí Salmón baja Salmón va Al final Salmón va a tirar Para Peña Castillo No va a tirar Al contrario Entonces si Salmón dice Que es pasa Y luego vendrá Lolo Laviz Que es el capitán de Andros Y dirá Que es queda Entonces si tú Dejas la bola allí Uno la va a ver De una manera Y otro la va a ver De otra Y al final La decisión La va a seguir tomando El árbitro Entonces Se iba a crear Un conflicto Que igual se iban a tirar Diez minutos Que si para adelante Que si para atrás Entonces Yo creo que la mejor decisión Fue Él la miró Vio que no estaba Para él era queda Queda Ya está No tienes que esperar más Yo creo que lo hizo Perfecto En ese caso El árbitro Luego ya entrar en polémicas Que si lo hizo Yo creo que ya Es meter a la gente En contra A los aficionados En contra del árbitro Yo creo que ya Incitar a decir Es que lo hizo muy rápido No Yo creo que Los medios de comunicación En este caso Tenemos que también Explicar las cosas Como son de verdad Y si no lo tenemos Suficientemente claro No polemizar Claro Porque Lo más importante Del todo Es que cuando tienes Las imágenes Que verdaderamente Se ve Que la bola no pasa Como ha pasado En algunas ocasiones Con el pie Que si le mueve Que si no le mueve Hay imágenes fehacientes De que si Se ha salido del círculo Por ejemplo Ha movido el pie Pues hay una imagen Que lo corrobora Pero en este caso No la hay No la hay Entonces Poner en duda La decisión De un árbitro Sin tener Las pruebas suficientes Para poner Para suscitar Esa duda Yo creo que se puede Generar un debate En cuanto a Si es pasado Es queda Ahí yo creo Que se puede Y sin ningún problema Yo creo que el mismo árbitro Podría entrar en ese mismo debate Y explicar Pero lo que no se puede dudar Es de la forma de hacerlo Creo que de la forma De actuar Del árbitro Ahí no se puede generar Un debate Yo creo que la forma de actuar Fue perfecta Del árbitro Además Yo creo que sin generar Ningún tipo de polémica Dentro de la bolera Que es lo que tiene que evitar El árbitro Y ahí es donde No se tiene que generar El debate Tú al final Pues una decisión Lo hemos visto ayer Con el fútbol Un penalti Si lo es No lo es Pero en el VAR No fueron los dos capitanes A ver qué pasaba allí Fue el árbitro Tomó la decisión Y a pesar de verlo Una y mil veces Todavía Se sigue la duda Y hay unos Que opinan Que sí lo es Y otros que no A pesar de ver La imagen Doscientas mil veces Eso es Entonces Al final Digamos que los medios No podemos generar El debate Con la forma De actuar del árbitro Yo creo que lo hizo Muy bien Luego la decisión Puede ser acertada o no Pero se puede equivocar Es una persona humana Él lo decía Que se puede llegar A equivocar Pero bueno Es que Al final estamos en eso Es simplemente una bola Si pasa o no No tiene más misterio Bueno pues ahí queda la polémica Y seguirá la polémica Durante unos días más Hasta que siga la jornada Hasta que llegue la siguiente jornada Y entonces ya se apagan un poco Los fuegos De este fin de semana Seguramente Sí hombre A ver Es verdad que claro Todo eso Fue en un partido Entre Andrus y Peña Castillo Claro No fue en un partido cualquiera Fue en un partido de tensión De máxima tensión Donde el árbitro Pues tiene que estar Yo creo que estuvo Magnificamente bien Y tiene que estar Con ese nivel de tensión Que bueno Tampoco puede dudar En el momento Si duda Ya se puede pasar peor Y al final Bueno Son partidos muy importantes Donde se está jugando Más que los dos puntos En juego Y eso se vio también En el nivel de tensión En los jugadores Claro Bueno pues continuando Con los árbitros Pero cambiando de categoría Vamos a cambiar de categoría Y vamos a hablar De la categoría femenina La que seguimos aquí En Onda Occidental Y en Cantabria Televisión Bolos en femenino Ocurrió en el partido Que se jugó En Carandía Justamente por la mañana Estuve hablando Con nuestro amigo Manuel Le decía Vamos a ir esta tarde A dar el partido De los remedios Y el Atlético de Eva Y mira A mí me venía mejor Haberme quedado aquí cerquita Y haber podido dar El de Carandía Por menos mal Que no dimos el de Carandía Porque creo que fue Para echarse las manos A la cabeza Quizás si hubiera estado La televisión No hubiera sucedido Lo que sucedió Pero sí que es verdad Que Y esto será una cosa Que Claro No ha trascendido Como ha trascendido Lo de esa bola polémica Por lo que decías tú Por las peñas A las que afectaba La bola polémica Que son las dos más grandes En este momento Las dos que optan El título A priori Y aquí Es bolos en femenino Una categoría Que tiene menos interés En este caso Para este árbitro Sí parece ser Que no tiene ningún interés Porque Yo la verdad Es que cuando Me llegaba la noticia Yo no daba crédito Y digo Pero ¿Cómo va a ser verdad esto? Cuando te llega una noticia así Pues dices ¿Cómo va a ser verdad? Entonces Yo empecé a indagar Empecé a llamar A las personas Que sabía que podían estar allí Y claro Todo el mundo Me lo iba corroborando Hablé con el presidente Hablé con Ex directivos Que estaban allí Jugadoras Que estaban allí Padres de jugadoras Que estaban allí Pero de las dos peñas De las dos peñas De las dos peñas De las dos peñas Son niñas Son niñas menores Yo creo que eso No puede llegar a suceder Lo que sucedía en el partido Es que El árbitro Yo no sé si decir el nombre Porque Sí, sí Porque no Que es Santos Muriadas El árbitro del partido Entre Carandía Y rebujas En este caso El comportamiento Bueno Yo tengo un informe Que va a hacer las dos peñas Y es verdad que Justo en el final del informe Ponen que Lo voy a leer aquí textualmente Ponen que En ningún caso Lo que había hecho el árbitro Durante el encuentro Se ajustaba a los valores Y a la imagen de un colegiado Que debe transmitir dentro de una horera Y es que yo voy más allá Es que yo creo que Es que le faltó al respeto No solo a A las chicas A las peñas Sino a los bolos en general O sea Tú no puedes llegar a una bolera Y porque sea un partido De En este caso De liga de bolos en femenino Que no es la primera vez Que le sucede Porque Luego me fui enterando De que también le había sucedido En un partido Entre la bolística En Torrelavega Contra Casar de Periedo Y jugadoras En este caso Es verdad Que son jugadoras más mayores Que quizás lo pueden llevar De otra manera ¿No? Pero también Con muchas faltas De respeto Hacia las jugadoras ¿No? Y yo creo que eso No puede suceder Porque además De todas las faltas De respeto De no saber comportarse Dentro de una horera Es un árbitro Que lleva muchos años Arbitrando La verdad es que A mí me sorprendió mucho Que sucediera Pero es un árbitro Que lleva mucho tiempo Mucho tiempo arbitrando Y la verdad es que La actitud que tuvo con ellas Fue Yo Lamentable Y de Hasta tal punto Hasta tal punto Queridos espectadores Y oyentes Hasta tal punto Que niñas Jugadoras De una y otra peña Acabaron llorando Algunas hubo que sustituirlas Durante el partido Comentarios que hizo El árbitro en cuestión Como decir Son malísimas No cierran ni un chico No saben Etcétera Los bolos Y lo que tiene que hacer Un árbitro Que muestra Este talante Es marcharse No sobran O sea Gente así Sobran los bolos Que solamente te gusta Arbitrar los partidos De división de honor O que Tú que crees Que eres lo suficientemente Bueno O especial Como solamente dirigir Los partidos De división de honor Pues cuando te toca Dirigir a las chicas Hay que dirigirlas De la misma manera Y de la misma forma Que se dirigen A las máximas categorías Y él Les ha faltado al respeto Una y otra vez Durante el partido Una y otra vez Incluso En lo técnico En lo que no me voy a meter Porque no entiendo Pero tú sí Lo conoces perfectamente Haciéndole rectificar Algunas rayas Que no tenían que rectificar Que no tenían que rectificar Sí, sí Hasta en tres ocasiones Se equivoca Poniendo un ángulo Donde no tenía sentido ponerlo Porque tú Haces una raya más Y bajas la raya A la estaca Y no tienes que hacer Un ángulo Pues les hacía hacer Un ángulo En la estaca Y claro La que ponía la raya Decía Pero si es que no Tengo que Y les hizo poner El ángulo Al revés Además Entonces Cuando eso lo haces Tres veces Eso ya no Y estar pendiente Una y otra vez Del pie Una jugadora Que se retira Porque no puede Aguantar la presión Que la está sometiendo El árbitro Se retira Pero cuando vuelve Otra vez Al cutío A competir La gente la aplaude La anima Como diciendo Ánimo Porque te lo mereces Estar ahí Vuelve a jugar Y se planta El señor colegiado Y dice ¿Qué pasa? Que no os interesa O no os conviene Como estoy dirigiendo El partido Pues si queréis Me limito a pasar el pie Y punto Pero esa chulería Esa chulería Seguramente Que es capaz De hacer eso Con el partido Que estábamos comentando Antes de la bola Entre Andros Y Peña Castillo Esas chulerías Se pueden permitir En un partido De esas características No Se permiten En bolos en femenino Cuando los bolos En femenino No te gustan No te gusta Que las chicas Porque es un machista No le interesa Que se juegue A los bolos Las chicas Y las trata De esta manera No solamente A Carandía Y a Remuja Sino que Como tú dices Lo ha hecho En otros partidos Diciendo ¿Qué? ¿Vais a cerrar O voy a estar aquí Toda la tarde? Si ya sabemos Que os pagan poco Hombre Que no cobráis lo suficiente Que cobráis 15-20 euros Que no es dinero Pero para que os prestáis Es que solamente Los bolos aquí Lo hemos dicho muchas veces Son la división de honor Solamente eso es lo que interesa Lo demás Nada Pecata minuta De que desaparezcan todos Y hacer ese desprecio A las chicas Y sobre todo A mí me duele especialmente Porque yo soy uno de los Que más Junto con mi compañero Y otras muchas gentes Son los que apoyamos Esta sección De bolos en femenino Porque creemos Que tienen Los mismos derechos Que los hombres Los mismos derechos Que los hombres Para jugar Pero este árbitro No lo cree así Este árbitro No lo cree así Jaime Y por eso las trata De esa manera Por eso las intenta corregir Yo he visto muchos partidos De bolos en femenino Muchos Durante estas temporadas Las chicas No mueven el pie Casi casi nada Algunas quizá un poquito Cuando se tienen que esforzar Desde el tiro Pero cumplen La reglamentación Al 100% Y él se fijaba A ver si se movían El pie o no Movían el pie Pero hombre No tienes otra cosa Que hacer Y cuando hay jóvenes Hablo de esta categoría Hablo de las categorías Menores De chicos Hay que ayudarles Hay que enseñarles Hay que mostrarles El camino No sancionar Y sancionar Y sancionar Y meterse con ellos Descaradamente Para intentar echarlos Del partido Y decir No tenéis ni idea Es que no sabéis jugar Y tú tampoco sabes arbitrar Porque no tienes talante Para arbitrar No le tienes Hay que tener mucha mano izquierda Para estas categorías Y este señor No la tiene No es lo mismo arbitrar Un partido Pues lo que estábamos hablando Un Peña Castillo Contra la Vega De categoría femenina Que estas dos peñas Que sobre todo En la Peña de Rebuja Son menores Yo creo que prácticamente Las cinco que juegan Son menores todas Entonces Claro que habrá alguna Que en algún momento Comenta un fallo Al coger la bola Porque la tiene que coger Por detrás La coge igual por un lado Pero bueno Yo creo que al final Al finalizar el partido Le puedes decir Mira Pues es que tienes que poner La bola así Porque lo estás haciendo mal Pero es que ninguna De las dos Se está jugando nada Es que lo que tienen Que ir a la bolera Es aprender Y si al final Esa niña A la que hizo llorar Mañana dice Yo no quiero volver A una bolera La culpa es de este La culpa es de él La culpa es de este Y este El que no tiene que volver A una bolera Cuando le designan Un partido De bolos en femenino Lo que tiene que hacer Es decir No voy Ya pero es que Estaríamos más tranquilos Todos No vuelvas No vayas A ninguna Pero por esa regla de tres Que digan No no Yo no hago bolos en femenino Pero que tampoco le den división de honor Nada Porque los mismos árbitros Dicen No Porque va a dejar de arbitrar Si yo árbitro de división de honor Tengo que habilitar También segunda Segunda especial Féminas Todo Lo tienes que arbitrar No solo te vas a centrar En la división de honor Al final Los árbitros buenos Tienen que arbitrar En todos los sitios Ahí tenemos el informe El informe Está firmado Por las dos peñas Está firmado Por las dos peñas Allí estaba Darío Bustamante Con el que yo he podido hablar Y conocer Bueno un montón de cosas Que me contó Que no son para contarlas Ni siquiera en la televisión Es que es bastante De cosas despectivas Y todo lo que utilizó Este señor árbitro En ese partido Haciendo y sacando De sus casillas A las jugadoras De los dos equipos Que estaban deseando Que acabase el partido Para marcharse para casa Y para darle de vista Que era lo que estaban deseando Terminar el partido Y marcharse para casa Pero si esto no lo denunciamos Lo volverá a hacer En otro partido Es que hay que acabar pronto Pero hombre Yo he visto partidos De segunda especial Y de segunda Y de tercera Que duran un montón ¿Y qué pasa? Que no tienen derecho A jugar los bolos O decir en un partido De bolos Este señor Este 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 del que estamos hablando En un partido femenino Es decir Oye Ya habéis cerrado Ya habéis ganado el chico Volver las bolas No, no Será Siller de la gana Claro Tienen derecho A tirar hasta la última bola Y él ya les indicaba A las jugadoras Venga Devolver las bolas Que no voy a estar aquí Toda la tarde Que tienes mucho que hacer Se nota que tienes mucho que hacer Bueno Yo he vivido Un partido de tres horas En división de honor Yo Uno de los más largos De la historia De la división de honor Yo lo he jugado Con la Peña Bustica Velo Pero que tendrá que ver Que tiene que ver Eso Yo no sé Es que De eso a comportarte De una manera Como te dices Que puedo comportar Es totalmente diferente Yo creo que A mí me sorprendió muchísimo Porque es una persona Que conozco Me produjo tristeza De decir Pero cómo puede llegar A pasar esto Una persona Que te bolos De toda la vida Llegar a decir No, es que yo no vivo De esto Yo vivo de mi trabajo Pues sí está claro Que vives de tu trabajo Todo el mundo Que juega a los bolos Vive de su trabajo O sea Hay muy pocos Si no te gusta Si nadie te obliga Es que a tu trabajo Te obliga a ir el sueldo Pero a una bolera No te obliga a nadie Renuncias y ya está Gente que le conocía Pues sorprendida De la actitud En ese momento No sé Yo creo que No es justificable Por ningún momento Me imagino que él En algún instante Se dará cuenta De lo que ha hecho No lo ha hecho bien Y tendrá que pedir disculpas Pero es que Si no vale Para aguantar Esa tensión O esa presión Un día Porque se encuentre mal Por lo que sea Cada uno nos pasan Muchas cosas Pero no vamos a una bolera A pagarlo con los demás Bueno Aquí está el informe Que está aquí Este informe Es el que se va a presentar O se ha presentado hoy A la federación Para que estudien el caso Aquí se expone Todo lo que han sufrido Fotografías y todo De las rayas Hay fotos Hay todo O sea Un informe bien preparado Por parte de las dos peñas No solo de una peña Por parte de las dos peñas Y nosotros queremos Hacernos eco Porque somos los que cubrimos Esta categoría De bolos en femenino A través de la televisión Y claro De la bola queda Se seguirá hablando Unos días más Seguramente que de esto No se habla tanto Porque afecta directamente A las chicas Pero bueno Ya queda constancia Aquí en este En este espacio De a raya alta Bueno ya sin más Si hay que seguir hablando Seguiremos hablando de ello Que no nos cortamos Pero aquí venimos a informar A informar de lo que ha ocurrido Durante todo el fin de semana Así que Vamos a ir a los resultados Y vamos a ir a las competiciones Comenzando como siempre Por la división de honor División de honor Con ese empate Que ya comentábamos Se sigue empatando Jaime Se sigue Cuesta mucho despegarse Resultados que resultan A veces Bueno Extraños Si es que se puede utilizar Esa palabra Se siguen produciendo Cada fin de semana Si bueno Al final Era un partido En el que todo el mundo Tenía el ojo puesto Ese partido entre Andros y Peña Castillo Un partido que fue Muy igualado Ahí vemos los resultados De la división de honor Bueno Era Yo creo que previsto Un empate Porque son peñas muy igualadas Donde es muy difícil Ganarlas Y es verdad que Andros se adelantaba 2-0 en el marcador Además jugando en casa Pero bueno Peña Castillo ya sabemos Que reacciona muy bien También a las adversidades Y al final Conseguían un empate Con todo lo que sucedió También con Con esa bola También yo creo que Peña Castillo se marchó Un poco del partido Pero por su culpa Yo creo que la bola No les descentra Se centra en ellos Por no saber igual Aguantar esas situaciones Pero bueno Al final yo creo que El empate fue bastante justo Y de eso se aprovecharon También Tanto Casa San Pedro Como Camargo Que ganaron sus partidos Casa San Pedro Que está haciendo un temporada Y que además Ganaba en casa Después de todo lo que ha sucedido De haber estado confinado Ganaba un partido Ante Río Tuerto Que también le sucedía Lo mismo Que han estado confinados Hay que Bueno pues Hay que decir Que han entrenado muy poco Pero Casa San Pedro Tiene un partido menos Tiene que recuperarle Creo que es con Hermanos Borbolla Que de momento No han perdido No no Yo creo que es la única La única peña que no ha perdido Estamos hablando siempre De Peña Castillo Camargo Hermanos Borbolla Pero ojo que ya la temporada pasada Casa San Pedro Hizo una temporada muy buena Y este año está comenzando Llevan 10 jornadas Y con ese partido atrasado Están segundos Con 14 puntos Que vamos a ir a ver La clasificación ahí Bueno pues si ganan ese partido O incluso empatan Van a estar ahí luchando Ya por lo menos La primera vuelta La van a luchar Estando arriba Y todos los que hablábamos Seguramente Pues porque al final Sobre el papel Peña Castillo es favorita No es el favorita Pero bueno Que hay más peñas Que van a estar ahí Porque Camargo Después de una temporada No muy buena Y tras la incorporación De Pedro Gutiérrez Pues parece que le ha venido Muy bien Se ha sentado en el juego Y está haciendo Una gran primera vuelta En cuanto a la comarca Las de J. Cuesta Que lo están haciendo Francamente bien Hablábamos también De Casa San Pedro La ermita Casar de Prieto Que sigue puntuando Esta vez empató Y Comillas Que no jugó Comillas Iba ganando 3-2 Es verdad que se suspendió El último chico Con Regamontán De momento un punto Arracado ya Algo pasó Algo de polémica Hubo ahí No bueno Preguntaron ¿Ahora de desplazarse O no desplazarse O irse a otra bolera o no? Sí pero En la primera vuelta En principio Cuando ya un partido Está empezando Le puedes suspender Si no quieres ir A la bolera cubierta Es verdad que Que si no ha empezado El partido Y se pone a llover Y es la obligación De ir a la bolera cubierta Pero si ya está empezando El partido No Entonces bueno Pues decidieron Ese chico Dejarle para Yo creo que En buen criterio No lo sé Si por Riva Montán Porque creo que fue El que no quiso ir Riva Montán En este caso Yo creo que En buen criterio Porque meía Dice bueno Igual Si vamos ahora A la bolera cubierta No estamos en muy buena racha Y sin embargo Si volvemos otro día Podemos arañar Ese punto Yo creo que Hicieron bien En este caso Riva Montán Como ellas Pues me imagino Que querría jugar Pero de momento Un punto para ellos Que es importante Y como decías La ermita Que ha puntuado En este caso Yo creo que Que se le han regalado Los de Sobarzo Hay que decir Que arañaban un punto Después de ir perdiendo Bueno Unas veces te la regalan Y otras veces le pierdes Porque en algún partido Hemos visto Que ha merecido algo más Y los pobres Pues no lo han conseguido Si pero en este caso Unas veces te dan Y otras veces te quitan Fue una jugada Bastante Bueno Desgraciada Por parte de De Sobarzo Que la verdad Que bueno Sobarzo no es Lo que pasó En ese chico Sobarzo es mucho más Y además En la tirada anterior Habían hecho muchos bolos Y por lo que sea Bueno pues a veces pasa Cuando vas a muy pocos bolos Pues parece que Te metes en ese nivel De tensión Que te hace Pues no hacerlos Y creo que iban a 22 En la última tirada Y se quedaron en 18 ¿No? Subiendo 7 Por lo que también Como ya se quedó De 100 veces De 100 veces Que te pongas a hacerlo Los haces 99 Pues la 100 fue En ese momento Que pues le sucedió A Sobarzo Y regaló un punto Un punto importante Para la ermita Y que puede ser importante También para Sobarzo Bueno pues ahora En cuanto a la división de honor Vamos a la primera categoría Analizamos los resultados En primer lugar Que van a aparecer ahí En la imagen Esos son los resultados De la jornada 8 De primera categoría Una primera categoría Que se jugó casi entera Se tuvo que suspender El partido que se jugaba El domingo Por la tarde Entre Tarumbo y Pontejos La verdad es que No apareció la lluvia Sí, sí Apareció y llovió mucho Por la tarde El domingo Nosotros que no hay manera De arrancar Marcelo Que llevamos cuatro derrotas Consecutivas Pero las que fuiste del Pendo Van arriba Y vas ahí a estos Y van muy mal Bueno no sé No sé qué pensar No sé si habrá que darte Más flándul de esto Más crema catalana No sé Podríamos haber arañado Un empate Si se hubieran dado Las circunstancias Pero la verdad Que Laredo jugó muy bien También Bueno pues oye Hizo lo que tenía que hacer En cada momento Nos embocó en la primera tirada Luego supo cambiar también Estrategias En momentos puntuales Y al final pues le dio la victoria Yo creo que justa victoria Además la de Laredo Ante de Pámanes Y nosotros pues a seguir luchando Porque es verdad Que empezamos muy bien Pero ahora nos hemos metido En esa zona medida de la tabla Y bueno Pues nos va a tocar sufrir seguramente Por lo menos en esta primera vuelta Vamos a la clasificación De esa primera categoría Que la tenemos ahí Para que ustedes la puedan echar un vistazo Patrocinada por Restaurante El Refugio Ahí están viendo Esa clasificación La clasificación encabezada Con Gajano Virla Carbón Que conseguía de nuevo la victoria En este caso contra Renedo Jugando con tres jugadores Porque se lesionó uno Y tuvo que jugar con tres Renedo Pero al final son dos puntos más Para Gajano Que le hacen ponerse En el liderato De esta primera categoría A las pensas de lo que suceda En ese partido entre Tarnomo y Pontejos Que tiene atrasado Y bueno Pues Gajano Que está haciendo una primera vuelta Después de perder la primera jornada Yo creo que está haciendo Una magnífica primera vuelta Y poco a poco Lo exigió la Liva La victoria de Laredo Que le ha puesto En la tercera plaza La Junta Vecinal de Luña Que no empezaba del todo bien Pero que poco a poco Va cogiendo una clasificación Altura Y los que decíamos al principio Esas cuatro, cinco, seis peñas Que iban a estar ahí Lo van a estar Porque Gajano También se ha metido ahí A pesar de que Es un poco más irregular Largo de Pielagos Que ha empezado muy bien Que es una peña nueva En primera categoría Y la San José Que había empezado muy mal Que había empezado muy mal Era una peña Que se esperaba mucho Pues poco a poco Se va acercando a los de arriba Y eso pues le está dando Mucho interés A esta primera categoría Que va a estar difícil Bueno pues cambiamos Vamos a la segunda categoría Especial El grupo uno Tenemos resultados De ese grupo uno Donde no se disputaron Dos partidos Sí, también dos partidos Que se tenían que jugar El domingo por la tarde No se podían disputar Marcos Maza sí que jugó Y además venció En el Mato En Llorida De Cayón Dos cuatro Y los de Marcos Maza Que bueno Van imparables No han perdido todavía Tampoco Lo mismo que el restaurante El pajar Que tampoco ha perdido Están líderes Con esos trece puntos Vamos a ir A ver la clasificación De segunda especial Trece puntos Ya tienen una diferencia De cuatro Y ya son Han pasado ocho jornadas Ya empieza a ser importante Esa diferencia ¿No? Pues vamos al otro grupo Al grupo dos No quiero castigar mucho La voz de nuestro compañero Jaime García Para ver si llega Al final del programa No sé cómo mandar Vamos al grupo dos Yo te voy preparando El flanco O mejor que le pruebe yo No sé Yo creo que voy a probarle yo Ahí está el grupo dos El grupo dos También dos partidos Como ocurrió En el anterior grupo En los que se jugaron El domingo En la jornada del domingo Pues por la tarde La lluvia Hizo acto de presencia Y hubo que suspender Y hubo que suspender Este es el grupo De las peñas De aquí De la zona occidental De Cantabria El Cobreces Cacerón Que iba uno dos En el resultado parcial Se tuvo que suspender Por el Cobreces No se podía ir a voler A cubierta tampoco Pues uno dos Vencía Cacerón Que Cacerón está haciendo Una buena liga Victoria de Borsal Testil Y empate En uno de los partidos Importantes de la jornada Que era ese Oye Calisto García Duelo Derby Derby Valdáligos Los dos equipos Valdáligos La clasificación De esta segunda Oye Que por cierto Jaime empezó muy bien Empezó muy bien La temporada Pero ha ido cayendo En la tabla Se quedó con aquellas Dos victorias Del principio La jornada doble Yo creo que fue fatídica Esa jornada doble Para equipos Que estaban en esa zona alta Fue muy buena Para Darío Gutiérrez Que sigue En la clasificación En lo alto Con esos 12 puntos Y al contrario Le pasó a Guaye Borsal Testil Y Darío Gutiérrez Como veíamos Estaban líderes Con esos 12 puntos Muy seguidos De Calisto Y el Vox Que tienen 10 Bueno pues No sé si hemos mostrado La clasificación Yo creo que sí Hemos mostrado la clasificación Con Darío Gutiérrez Al frente Con esos 12 puntos Que acaba de comentar Jaime García Y ya nos vemos A la segunda categoría Al grupo 1 Ahí tenemos ya Los resultados De ese grupo 1 Jornada 3 Ahí se jugaron todos Sí Aquí sí se jugaron todos Estaban viendo los horarios Es verdad que en la zona De Santander Y bueno Hasta las 7 y media De la tarde Así es verdad Que dio tregua Porque nosotros El abuelo de la Peña De Eva Féminas Fue un partido De las 6 y media Y hasta las 7 y media Así aguantó la tarde Bastante bien Entonces toda esa zona Seguramente que se han podido Juego jugar muchos partidos Bueno pues en este grupo 1 Victorias de los remedios De Coe Victoria también De la Encina Los del Picón Que ganaban de nuevo Y el Puntón también Que vencía Los del Picón Que con esa victoria Son líderes Se daban a ver ustedes La clasificación Después de 3 jornadas El Picón de Borleña Que es líder Con esas 3 victorias Consecutivas Ninguno perdido 6 puntos De momento Comanda Y haciéndolo muy bien El equipo de Borleña Pues Vamos a otro grupo Al grupo 2 De esta segunda categoría Cuando nos muestran ahí Ya los resultados Resultados Que han dado Victorias para San Lorenzo También Cicero Y para La Peniña Que ganaba en Reaño Ha habido dos empates Los de Orejo Y San Cipriano Y Cianca Y Villacarriedo Un grupo 2 También Que comandan Tanto Orejo Como San Cipriano Los dos partidos Los dos equipos Han ganado dos partidos Tienen 4 puntos Villacarriedo Hay muchos equipos Hay 4 equipos Que tienen 3 puntos Aquí sí que está Un poquito más igualado En este grupo 2 Lo que pasa Que llevan muy pocas jornadas Solo 3 jornadas Algunos equipos Solamente han jugado 2 Y es todavía difícil Sacar conclusiones Vamos al grupo 3 Los resultados Y clasificación De ese grupo 3 De segunda El grupo de la zona occidental Pues Victoria Yo creo que sorprendente Zurita Ante Loi Royal Victoria importante Digo Porque además Le colocan a zona alta Zurita También Victoria De Virgen De Las Lindes De Salcedo Perdón De Suances Los del Pozo de Río Cín Que ganaban 4-2 A La Cigoña Y los de San Román Que ganaban 2-4 A Monte Corona Los de San Román Que son líderes Los de Viernal Que han empezado muy fuertes Los de Victoria Que son segundos con 4 Y bueno Los de Zurita Como decía Con esa victoria Que se han enganchado Arriba de este grupo 3 Bueno Pues vamos ya Cambiamos de categoría Nos vamos a la tercera categoría Del Vuelo Palma Ese grupo 1 Con estos resultados En el grupo 1 Ahí tenéis los resultados Y la clasificación Como son grupos De pocos equipos Son grupos de 8 Esto es de tercera categoría Victorias de San Cipriano De Virgen de la Soledad Y de Castilla Castilla Armida No se disputó un partido En este grupo 1 Y Castilla Armida Que de momento Que no ha perdido Solo ha cedido un punto Que es líder con esos 5 Con esos 5 conseguidos En estas 3 primeras jornadas En el grupo 1 Grupo 2 Nos vamos al grupo 2 Donde Cuba Simon Traver De Ozdanero Que ganaba Sobarzo 4-2 Los de Miera Que viajaban a Eras Conseguían un empate Nuestros amigos de Miera Que bueno Pues este año Han empezado bien Los de Lechino Que ganaban 6-0 En el resultado más abultado Y los de Cuba Pues que son líderes Con esos 5 puntos Y como digo Los de Miera Que están ahí en la 4ta plaza Con esos 3 Haciéndolo muy bien En estas primeras jornadas En el grupo 3 Que también un partido Que se ha aplazado Imaginamos que también Por causa de la lluvia Y tenemos ese grupo 3 Resultados y clasificación Los de San Vítores De La Oveguilla Que ganaban a domicilio En La Cuera En Quintanaña Toranzo 2-4 Un empate Entre Recojo y San Miguel Y el Picón Que ganaba en AES También un duelo cercano El del Picón y AES Que ganaba AES 5-1 Los de San Vítores Que son líderes Que nada más Que han cedido un punto En estas 3 primeras jornadas Con esos 5 Los de Kiko Galuza San Miguel y La Cuera Que tienen 4 Y ya el último grupo De tercera categoría Es el grupo 4 En el grupo 4 La Borsal Testil Que manda En este fin de semana Empataba con los de Amanillas Yo creo que es el Partido de la jornada Porque son dos de los equipos Más Yo creo que fuertes De esta categoría De este grupo 4 De tercera categoría Y Borsal Testil Y es líder Con esos 5 puntos Hay 3 equipos Que tienen 4 Santa Olalia Los de Jota Cuesta Y La Cajigona Que yo creo que está empezando Está haciendo un anicio De temporada Los de Quijas Y bueno Pues están ahí arriba ¿No? Amanillas como digo Ha conseguido una victoria Tiene un partido atrasado Y ese empate Sin ganar partido atrasado Se pone como digo Con los mismos puntos Que Borsal Testil Yo creo que son dos equipos Que se van a jugar Yo creo que En la zona alta Pues ahora llegan Los veteranos Los dos grupos De categoría de veteranos En primer lugar Les mostramos resultados Y clasificación Del grupo 1 Que han disputado ya 4 jornadas Los de Peña Castillo Que empataron En Prado San Roque En Santander Victoria San Cipriano A domicilio En Marcos Mazá En Villanueva De Villascusa San Vicente Que ganaba A la Carmencita En Santander también Y los de Quijano Que conseguían de nuevo Una victoria Y que hace en pleno 4 jugados 4 victorias Y es líder De este grupo Uno de los veteranos Seguido muy de cerca De Villascusa Que tiene 7 puntos Los de Quijano Están muy fuertes Vamos al grupo 2 De veteranos Donde ahí Domina Carrimón El Tarumbo Que ganaba En Corrales En casa 5-1 Los mismos resultados Que a Parque de Artupuli Que lo hacía En Torre la Vega Ante los chopos Los cuatro resultados Han sido De 5-1 En este caso Uno 5 El de Quico Galuza Contra Carrimón Y Cortiguera Ganaba en casa También ante los del restaurante Las Olas de Luey Y los de Carrimón Como decía Marcelo Que son líderes Y es verdad que aquí Está un poquito Más igualado Los del Tarumbo Cortiguera Que tienen 6 Y Luis Que tiene 5 También Está muy cerca A todos Bueno pues es que No nos entretenemos En darles Muchas explicaciones Por los grupos Porque todavía Se han jugado Pocas jornadas No es tiempo Para tomar Tomando conclusiones De lo que puede ocurrir En la Liga Porque queda mucho Por disputar Vamos a los bolos En femenino Ya os contábamos El tema ocurrido En Carandía Que esperemos Que no se vuelva A repetir Y bueno Van a poder ver Esta semana En televisión El partido Que podíamos ofrecer En directo Jaime Tenía partido De Pámanes Era mejor Que no hubiera ido Y aparte de eso No podías haber hecho El partido Como locutor Porque no estabas De la voz Como para ponerte Ante un micrófono Pero bueno Disfrutamos mucho allí Viendo el partido Seguramente que Mientras Tirabas alguna bola De caneta Sí A sobre todo al principio Un vistazo Sí Mientras calentábamos Ya os iba viendo Un poco la retransmisión Y la verdad Es que fue Un partido interesante Porque Ojo con las jugadoras De los remedios Que lo hacen muy bien Que es verdad Que son muy jóvenes Lo mismo que las de rebujas Pero que juegan muy bien A los bolos Y que bueno Pues que tuvieron que estar Bastante finas Las de Atlético de Bá Que en algunos momentos No lo estuvieron Y les hicieron sufrir Les hicieron sufrir Sí Edu Herrera Que se acercó A nuestro micrófono Que sabes que está muy pendiente De todo lo que pasa allí En esta bolera Lel Por decir Que se portaron de maravilla Estuvieron en todo momento Pendientes de nosotros Ofreciéndonos todo lo que necesitábamos Pues Donde podemos conectar la luz Colocar la furgoneta Donde mejor nos convenga Pendientes de que si nos apetecía un café Que si nos apetecía un refresco Después de que acabamos la retransmisión Nos ofrecieron incluso tomar un gin toni Si hacía falta Bueno Lele que estuvo pendiente de nosotros Y Edu y toda esta gente No nos dieron de comer Muy amables No nos dieron de comer Pero porque no quisimos Porque no quisimos Pero si aproveché a grabar a los del Van Sander Que lo tengo por ahí Lo tengo por ahí la grabación Lo que pasa que no lo hemos podido sacar Para mostrarlo ahí Le grabamos un chico Ah si lo tenemos ahí Esto lo sacó ahí nuestro realizador Que aprovechamos que estábamos viendo Acabamos de dar el partido de bolos en femenino Y oye Pues vamos a aprovechar Y a grabar un poquito a los de Van Sander y Covadal Que estaban jugando allí No les hacía mucha gracia lo de las cámaras Yo creo que los puse un poco nerviosos Bueno Se van acostumbrando En esta categoría En este grupo también La planchada hace directos Para ver sus partidos Yo estuve viendo el partido De la planchada con la Carmencita También Victoria de la Carmencita Y los de Van Sander Bueno pues También lo hacen en su bolera Lo están haciendo muy bien Son equipos que Que están fuertes en su categoría En su grupo Y que bueno Pues por circunstancias Tienen que ir a la bolera de los remedios Ellos juegan en la Marcelino Ortiz Terrecilla de Cueto Y por las circunstancias Que estamos viviendo ahora Las restricciones Pues Por cierto Que ganaron Ganaron los de Van Sander Si si además es el hijo de Escarlo Bueno fue nuestro protagonista Hace una semana Estuvo aquí en el estudio De Onda Occidental Carlos Bueno pues han aprovechado Que seguramente tendría poco Que hacerle él Para meterle más Un partido En la bolera de los remedios Que además Nos pidió cambio Y por supuesto Que el partido de la Era a las seis y media Y por supuesto Que vamos Que pusimos toda A disposición Para que se pudiera jugar A las cuatro y media Y se pudiera disfrutar Este partido Del club Van Sander Muy bien Pues bolos en femenino Estábamos con la categoría femenina Y Peña Castillo Sigue ahí No ceja en su empeño De ganar Este año la liga Lo está haciendo muy bien Cedió nada más que un punto En la primera jornada Y luego han sido todo victorias Esta última Con Ahí ven los resultados Con A domicilio En Casar de Perido Contra Casar de Perido Vales Gallo 1-5 Las de Peña Castillo Que las veíamos En la semana pasada En esa bolería de Camarreal Lo están haciendo muy bien Pero claro Las que están persiguiéndolas También lo están haciendo bien Torralave Gasí Ganaba 6-0 A Azul de Bebielba Aléctrico Deba También ganaba Como hablábamos ahora En ese partido Ante los remedios A domicilio Campo de Yuso Que descansaba Este fin de semana Y las de Camargo Que se enfrentaban A la Carmencita Ganando 2-4 A domicilio La Carmencita Tengo que decir Que ha jugado 3 partidos Este fin de semana La verdad es que Bueno pues El calendario para ellas No está muy bueno Es verdad que están contando Con 4 jugadoras Nada más Con 4 fichas Y tenían que disputar Ese partido Partido atrasado Que también tenían Con la Peña Bolística Atlético Deba Que jugaban el domingo Por la tarde Y el domingo por la mañana Habían jugado también El partido De la previa de Copa El partido de Iuda Contra los remedios También perdiéndole Por 2-4 Adelantándose En el partido De Ida La Peña de los remedios Así que Es verdad que La Carmencita Vamos a hablar De la clasificación La clasificación Que la comanda Peña Castillo Con 13 puntos Torre de la Vega Que sigue Con los mismos partidos Tiene 12 Y Atlético de Ibas Tercero Que lo están haciendo Las chicas de Unquera Están haciendo Un gran inicio de liga Además tienen Un hueso duro Este fin de semana El domingo Juegan contra Torre la Vega Se juegan La segunda plaza Es un partido Muy importante Y lo que iba a decir De la Carmencita Que son 4 fichas Y en este caso Les haría falta Una jugadora más Y hay una jugadora Que es Candela Estrada Que por circunstancias Ha dejado de Pertenecer a la peña De Carandía Y Pues no puede irse cedida A la peña De la Carmencita Para echarles un cable Porque Ella estaba cedida Ella pertenece A Peña Castillo Ella tiene ficha Con Peña Castillo Y en este caso Pues estaba cedida Para jugar la liga Con Carandía Pero claro Carandía deben de ser Como 8 Entonces Bueno pues Decidieron al final Prescindir De Candela Candela es una jugadora Que tiene Creo que son 15 14, 15 años Me parece 15, 16 No lo sé ahora Es una jugadora menor Y solo ha disputado 3 chicos En toda la liga 3 chicos De 8 jornadas Que llevamos O de 8 jornadas Solo 3 chicos No se puede ceder Entonces Yo digo Vamos a ver Yo creo que si Ponemos a todas las peñas De acuerdo Que son 11 No habría ninguna posibilidad En que esa jugadora Pudiera ayudar A la Carmencita Pues no hay ninguna peña Que se esté jugando Nada Es verdad Que luego entraría En el dilema Que si le quita puntos A Campo O a Peña Castillo Pero Los bolos En este caso A jugadoras Que son menores de edad No habría que ayudarlas Para que jugaran A los bolos No se podría hacer Una excepción Como se ha hecho En ocasiones En algunas ocasiones De Es verdad Que la regla Es la que es Pero siendo categoría menor Como es ella No se podría hacer Un esfuerzo De decir Vamos a aceptar esto Como se han aceptado Algunas cosas Las que no valían No lo sé Yo creo que Lo que hay que beneficiar Es el juego Y que se juegue Y que las jugadoras jueguen Bueno Pues ahí queda Expuesto por nuestro compañero Jaime García Vamos a ir a buscar La publicidad Porque tenemos preparada Una videoconferencia Que va a hacer aquí Mi compañero Que se prepara para ello Esa videoconferencia Con el presidente De la Peña Bolística Madrileña Ni más ni menos Así que Antes de la vídeo Nos vamos a buscar A nuestros comerciales Juegos deportivos Escolares Saludables Divertidos Respetuosos Participativos Entre amigos Y para todos Nos gusta el deporte Gobierno de Cantabria Consejería de Universidades Igualdad Cultura y Deporte Cantabria Camino Levanigo Deportedecantabria.com Carnes y pescados A la parrilla En el refugio De Thanos Comidas y cenas En nuestra amplia Terraza cubierta Cafetería Restaurante Parrilla El refugio En Thanos Torre la Vega En el corazón Del Valle de Camargo Próximo a la localidad De Escobedo Se encuentra La Cueva del Pendo Declarada Patrimonio De la Humanidad Por la UNESCO La Cueva del Pendo Una de las joyas De la arqueología mundial Con un gran yacimiento Que abarca Desde hace 84.000 años Hasta la Edad Media La Cueva del Pendo De amplia boca Y vestíbulo De dimensiones monumentales Dentro de la misma Destaca el friso De las pinturas De 22.000 años De antigüedad Un panel De 25 metros De largo Y visible Desde cualquier parte De la sala principal Visita La Cueva del Pendo Visita Camargo Excelentísimo Ayuntamiento De Camargo Corbatas Río Deva Las Corbatas De Unquera Elaboradas Como hace 50 años Con la receta Original De su creador Manuel Canal Cordero Y materias primas De calidad Así son las Corbatas Río Deva Además También tienes Corbatas De chocolate Y chocolate blanco No dejes de probar Las palmeras Las palmeras gigantes Y los esponjosos Y ricos Sobaos Río Deva Encuéntralo En Cafetería Río Deva 1 En la salida De Unquera Dirección Potes En Cafetería Y Hostal Río Deva 2 En Pesúes Y en Hotel Canal de Unquera Hermanos Borbolla Materiales de construcción Y saneamientos Almacenes y exposición En San Mamés de Meruelo Sobarzo Y Pesúes Una buena mariscada En Restaurante El Rincón de la Coral Además Paellas Y ricos arroces Y los mejores pescados Y carnes De la Tiarruca Restaurante El Rincón de la Coral En la calle Joaquín Hoyos 10 En Torre la Vega Contamos con una estupenda Terraza exterior Parte Automóviles Tu concesionario oficial Volkswagen Te esperamos donde siempre En Torre la Vega Y ahora también En el Campón Peña Castillo Santander En Pixel Estamos para ofrecerte Todo lo que tu empresa necesita Imprenta Rotulación de vehículos Y fachadas Ropa personalizada Regalos publicitarios Páginas web Somos implicados Diferentes E innovadores Visítanos En 3 subordobles Pixelpublicidad.es Pixel Servicio integral publicitario S A A A B Con el deporte, excelentísimo Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, Concejalía de Deportes. Lindo Valde San Vicente, rías de Tina Mayor y Tina Menor, desembocaduras del río Deba y del río Nansa, configuran lugares idílicos para disfrutar. Además de las playas y calas salvajes, su patrimonio histórico medieval, sus 14 pueblos, su destacado comercio y hostelería segura, las corbatas de Unquera, producto típico local, la fiesta de la Gaita y el descenso internacional de Piragua del río Deba, su naturaleza y rutas, cruce de caminos, a través de Valde San Vicente llegarás a Liébana, Picos de Europa y Asturias. Descubre Valde San Vicente, lo tenemos todo. Excelentísimo Ayuntamiento de Valde San Vicente. Andros, con sus marcas Dul y Bon Momon, promociona el deporte de los bolos. Peña Bolística Andros La Serna, Valle de Iguña, Cantabria. Bueno, pues continuamos con nuestro invitado en el día de hoy, que entra por videollamada, porque además entra desde la capital de España, desde Madrid, que es el presidente de la Peña Bolística madrileña, Alfonso Azpiazo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime. Lo primero es preguntarte cómo está la cosa por Madrid, en esa Peña Bolística madrileña, con todo lo que está sucediendo ya desde la temporada pasada. Y bueno, me imagino que estaréis todos bien, ¿no? Estamos bien, bastante bien. Ahora a tope de trabajo, preparando el San Isidro como locos, porque nos queda lo que nos queda de mes. Por eso, a colación de todo eso, ¿no? De que hoy, en el día de hoy, salía esa presentación del San Isidro para apuntarse, ¿no? Hasta el día 20 de mayo tienen los jugadores para apuntarse a esa 73 edición del concurso de San Isidro. Un concurso de San Isidro que la temporada pasada, pues por cuestiones de todo lo que está sucediendo, no se pudo disputar, pero que este año, pues sí que la Peña Bolística madrileña va a hacer el esfuerzo y de momento, pues se ha abierto el plazo para inscribirse. Sí, sí. Hasta el último momento, siempre estás con la duda, de qué hacer, qué no hacer, y al final hemos decidido que tiramos para adelante y si pasa cualquier cosa rara de aquí al final de mes, pues bueno, pues ya tomaremos la decisión que haya que tomar. Pero de momento estamos ya lanzados a preparando el San Isidro. Estamos en alguna obra pequeña en la bolera, en las oficinas y todo acelerándolo para que esté listo para el San Isidro. Ahora lo importante es que los jugadores pues respondan, ¿no? Que se apunten por lo menos para el San Isidro, que vayan cuantos más mejor y me imagino que tendréis todo preparado para que, bueno, pues para que los jugadores puedan estar allí lo más a gusto posible, claro. Sí, sí, sí. Estamos habilitando, ya estamos en contactos con los del VAR para habilitar unas zonas solo para los jugadores y organización del San Isidro. O sea, todo el lateral que pega la bolera del VAR más la terraza solo la utilizaremos nosotros para estar separados del resto de personal que vaya al VAR en esos días, que es un fin de semana de comuniones que no sé si podrán hacer o no, pero bueno. Estos días el VAR ha estado prácticamente lleno todos los fines de semana. La terraza, que es lo bueno que tiene la bolera. En 73 ediciones, en ninguna de ellas se habrá vivido algo como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues nada, pues me imagino que no. Las primeras no tengo ni idea, pero nada, yo nunca he pasado algo parecido como este año. Sobre todo, lo que más nos cuesta es la incertidumbre, el no saber qué hacer, qué no hacer, lo hacemos, no lo hacemos. Esa situación es lo que más te mantiene tenso, pero bueno. Ya hemos tomado la decisión, que yo creo que es lo importante. Tomas la decisión y para adelante. Y digamos que lo más complicado era arrancar, pero ahora ya, pues, me imagino que ya tendrán prácticamente todo pensado y cómo lo van a hacer y lo importante es que se pueda, ¿no? Que pasen los días y que se pueda hacer, claro. Sí, que se pueda hacer y que no nos llueva, porque ya lo que nos faltaría es que nos llueva el fin de semana ese y entonces ya sí que la liamos, pero bueno, hemos comprado toldos por si llueve, hemos... arreglado la bolera que está nueva, que le hicimos aprovechando que el año pasado no se podía jugar, hemos cambiado todos los tablones, hemos hecho un desagüe alrededor de toda la bolera. Bueno, se ha hecho una obra importante para tenerla a punto todo. O sea que ahora mismo está perfecta la bolera, no le falta nada. pintar y esas cosas. Yo me iba a preguntar, ¿no? Que la temporada pasada, que prácticamente no ha habido bolos allí en Madrid, imagino que habéis aprovechado para hacer de todo, ¿no? Pues de todo. Todas las obras que teníamos pendientes, pues se han hecho, se han aprovechado todo el mes. Obras que han sido eternas al final, porque empezaba la obra, nos confinaban. Los albañiles no podían ir a la... O sea, la obra de la bolera que tenía que haber durado 15 días, pues ha durado 3 meses o 4, una cosa así. Pero bueno, ahora mismo yo creo que está todo bien. Hemos tenido que podar todos los árboles porque ya al final, Filomena, lo de la nevada esta famosa que hubo en enero, nos rompió cantidad de ramas, ha habido que podarlo todo. O sea que bueno, si venís y hace calor, traeros un gorrito, por lo menos. O sea, caso. La verdad es que Filomena dejó también unas imágenes impactantes, ¿no? En la bolera, porque vemos imágenes de la bolera nevada completamente. Pero que llegaba hasta arriba, o sea, en el boletín que hemos hecho, salen unas fotos que muchos socios que han hecho de Filomena. Y se ve en una de ellas que llega lo que tenemos, la valla que separa la bolera para que no tengas problemas y dar un estacazo o algo a los bolos, está hasta arriba de nieve. O sea, como un metro de nieve así de lo que tenía. O sea, que él se cayó una rama y atravesó el techo del restaurante. Se veía la rama por el interior, o sea, que bueno, todo eso ya está arriba. Bueno, y la peña bolística madrileña, que sigue haciendo un grandísimo esfuerzo para que los bolos sigan sonando en Madrid. Dice, que no solo es el San Isidro, sino que son muchísimas las licencias que también hay en Madrid, tanto de jugadores como de jugadoras ahora también. Sí, sí, ahora con la nueva incorporación de Ainara, bueno, una gozada de chica. Desde el primer momento se ha puesto a ayudarnos, a enseñar a las chavalas que había. Bueno, da gusto con ella y lleva nada, un mes o un mes y pico en la bolera. Y jugadores, pues tenemos una... Sí, tenemos como unas 50 licencias de jugadores y hemos hecho un par de concursos. O sea, el mes pasado hemos hecho un concurso. Lo que estamos haciendo son concursos individuales. Y este mes en mayo haremos otro igual, por categorías, cada uno de sus tiros. Y de momento la Liga de Madrid está suspenda. Es verdad que ya lo habíamos hablado alguna vez. Esa Liga este año no se ha podido disputar, pero bueno, para no perder la actividad habéis hecho toda esa serie de concursos, pues por lo menos para a fin de semana tener actividad. Sí, exactamente, es lo que estamos haciendo. Hemos hecho un concurso que ha durado prácticamente todo el mes de abril. Ahora estamos haciendo otro mes de mayo y en junio haremos los sociales ya. O los provinciales para ir a los campeonatos de España y todo eso. Como también son individuales, pues ya nos ocupa todo el mes. Teníamos previsto para la Liga de este año utilizar la bolera de la Casa de Cantabria. Al final no se ha podido hacer tampoco. O sea, todos los planes que teníamos se nos han paralizado. Porque queríamos poner en funcionamiento la bolera de la Casa de Cantabria y también la del centro asturiano. Y ahí se nos paró. Llegó el COVID y se nos quedó todo paralizado. Bueno, eso lo hemos dejado apartado. Pero seguro que en los próximos años, cuando ya todo esté bien, pues imagino que seguirá ahí la idea, ¿no? Sí, sí. La idea es, ya habíamos tenido conversaciones muy avanzadas, sobre todo con la Casa de Cantabria y estábamos ya de acuerdo en que íbamos del partido de Liga de Madrid. Uno de los partidos se jugaría en la bolera de la Casa de Cantabria. Y ellos aportaban también económicamente a la Liga. Y ya estaba todo cerrado para hacerlo. Nosotros les poníamos la ayuda técnica y ellos, le venía bien a ellos y a nosotros también para usar más boleras en Madrid, no solo la de la Peña. Bueno, pues de momento es la organización de San Isidro para hombres. Pero yo sé que Alfonso y toda la gente de la Peña Bolística Madrileña tiene en mente también un concurso, no sé si como San Isidro, de categoría femenina. Sí, queremos hacer algo parecido al San Isidro, con incluso la misma dotación económica para chicas en septiembre. Lo que pasa es que este año en septiembre de momento no lo vamos a hacer. Hacemos este San Isidro y a ver qué pasa, cómo sigue todo. Pero el año que viene seguro que hacemos una competición femenina paralela, que no sé si la llamaremos La Paloma o La Albudena, el nombre todavía no está decidido. Hay controversia en la Junta. Pero bueno, que haremos una competición para chicas seguro. Yo sé que tenéis muchas ganas porque después de aquel campeonato de España femenino que se jugó en Madrid, la Peña Bolística quedó muy contenta de ver a las chicas y tiene ganas de un concurso porque la verdad es que lo están haciendo muy bien y me imagino que también la seguiréis un poco desde la distancia. Si yo los partidos que televisáis los veo todos. Ahí me tenéis los que ponéis vosotros de chicas, todos los he visto hasta ahora. Y es que de verdad quedamos encantados. Cómo se comportaron, la juventud que tenían. Si veíais, pero si son crías, pero mira cómo juegan. Nos sorprendió, la verdad. Todo el tema de la chica. Y entonces queríamos, después de ver eso, el ambiente que generaron en La Bolera. Porque venían con los familiares, venían amigos. Estábamos allí todos juntos en La Bolera. Se creó un ambiente muy agradable y eso nos encantó. Y por eso queremos repetirlo. Bueno, fíjate, decías ambiente con familiares y todo. La verdad es que parece lejos todo eso después de todo lo que está sucediendo. Así que esperaremos a los próximos años, a ver si todo esto mejora. Sí, nosotros el año que viene queremos hacerlo. Como objetivo primero, el San Isidro, que ya te digo, no sé cómo lo llamaremos todavía, pero para chicas haremos una competición. Si ellas quieren venir también, claro, por supuesto. Estoy seguro de que sí, que van a querer ir todas. Sí, ¿no? Lo mismo que van a querer ir. De los chicos, seguro que ellas también. Sí, sí. Ya habíamos hablado con la chica, esta asturiana, que es la que lleva el tema de la chica. Con Miriam Berardi, ya habíamos hablado con ella y ya nos habíamos puesto de acuerdo en empezar a... Pero ya te digo, llegó el COVID y se nos paró todo. O sea, pero bueno, la idea está. A pedir suerte y sobre todo a pedir que no llueva ese día y que se pueda disfrutar. Que no llueva. Sí, que ya es lo que nos faltaba, que nos llueva ya. Eso sería... Bueno, nos estamos preparando por su llueve también, porque en esa época lo que hay son tormentas. Y ya estamos acostumbrados a que todos los años nos caiga alguno. Pero bueno, ya te digo, hemos comprado plásticos para tapar toda la bolera, unos plásticos nuevos, que no pesan apenas, impermeables totalmente. Y esperemos que no haya que utilizarlos. Esperemos que tengamos mucho calor. Que es lo que le toca a Madrid en esa época. Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias por venir hasta nuestra casa a través de esta videollamada. Desearte suerte para todos estos días, que la gente se vaya apuntando. Y recordamos que es hasta el día 20 la inscripción de los jugadores de primera categoría. Y que se pueda disputar en las mejores condiciones. Y bueno, pues que salga todo bien, que sería lo importante de esta 73 edición del San Isidro. Sí, yo animo a todos los jugadores a que se apunten. También, os vamos a cuidar un montón, os vamos a tratar bien. Y ya veréis, pues ya te digo, teniendo espacio solo para nosotros, que no nos juntemos con nadie más. Para el público mantendremos las distancias de seguridad que establecen. O sea, yo creo que vamos a ser incluso más estrictos que lo que marque la norma. No nos podemos perdonar que haya algún contagio o que pase algo por venir a Madrid. Eso nos, bueno, sería lo peor que nos podría pasar. Que la organización más es exquisita, eso lo tengo claro. Sí, lo vamos a tener, lo vamos a tener, que ya os digo. Os vamos a cuidar un montón, para que no nos pase nada. Alfonso, muchas gracias y nos vemos en Madrid. De nada. Ese día 28 de mayo. Venga, a vosotros. Un abrazo. Jaime. Bueno, pues ahí estaban las palabras del presidente de la Peña Bolística madrileña. Que, bueno, pues que me imagino que le pasará como a todos, ¿no? Incertidumbre de lo que vaya a suceder, sobre todo ese fin de semana del 28-29 de mayo. Y bueno, pues a ver, de momento los jugadores que se podrán inscribir, como digo, desde el día de hoy hasta el día 20 de mayo. Y a ver lo que va sucediendo, a ver todo lo que nos va comunicando, sobre todo las dos federaciones, tanto la cántara como la española. Y en este caso, nuestra casa, Onda Occidental, que va a hacer el esfuerzo también de estar en ese trofeo San Isidro, en esa 73 edición, para que todos ustedes puedan vivirla a través de las cámaras de Onda Occidental. Bueno, pues ahí estaba, ¿cómo lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta y qué bien lo hace Jaime García de Maravilla? Para que ustedes, bueno, yo estoy convencido, como decía antes Jaime, que la Peña Bolística madrileña lo va a organizar a las mismas maravillas. Lo que pasa es que, claro, es volver al aire libre y la meteorología influye muy directamente en este trofeo. Así que la lluvia no tiene que aparecer para San Isidro. Se le pasaba decirlo a Alfonso, pero me lo decía después, ¿no? Que va a haber un premio especial porque es el centenario de Urtiaga y entonces va a haber ahí un premio especial que no sabemos qué va a ser, pero bueno, va a haber algo especial también con ese centenario. Bueno, pues seguiremos hablando la semana que viene, por supuesto, de este trofeo de San Isidro que organiza la Peña Bolística madrileña y, como decía Jaime, intentaremos ofrecérselo en directo. Bueno, pues no sé si me comentabas algo de la Liga Asturiana. Sí, tengo por aquí los resultados, no sé si los tiene Johnny por ahí preparado, los resultados de la Liga Asturiana. Los van a ver, llevan siete jornadas jugadas en muy poco tiempo, en apenas un mes ha jugado siete jornadas. Además, fíjate, ganaban los talegos a Miguel Purón, victoria de Bilde ante la Barquereña, victoria de Pancar ante Miguel Purón, victoria también de Porúa ante los de Líbana. Y el empate del ciclón con Colombres, un ciclón que está metido también en la Liga de Bares de Valdáliga, está en todos los frentes. La Peña de Porúa es líder con doce puntos, los mismos que Pancar y Bilde, con ocho puntos tiene el ciclón y Miguel Purón. Con seis tienen Colombres y la Barquereña, los talegos que tienen cuatro y Líbana tiene dos y Miguel Purón, la B, que sigue sin puntuar, la Liga de Asturias. A ver si, bueno, pues en una de estas semanas podemos tener alguno de sus integrantes que nos explique cómo está siendo toda esa Liga de Asturias que de momento se puede jugar. Y como dice Jaime García, también está en marcha. El otro día nos enviaba Failo también los resultados de esa Liga de Bares que se está jugando en Valdáliga y de la que hablaremos, por supuesto, en los próximos días. Tenemos previsto que venga Tinos Ovejano, que es uno de los jugadores y digamos que de los que han estado también en ese, todo lo que es el tema de aficionados, ya no solo en las Ligas de Bares sino también concurso y todo, digamos que ha estado en esa especie de comité que hay, bueno pues que nos expliquen todo un poco la temporada de los aficionados. Muy bien, pero será en otro momento porque hasta aquí, hoy a raya alta. Esto ha sido todo por hoy desde Onda Occidental y desde Catabria Televisión. Jaime García, muy buenas, hasta la próxima. Hasta el lunes. A ver si recuperas lo que te falta, que todavía te queda el 50% y nada, pues eso, pronta recuperación para la voz de Jaime García. Ustedes cuídense, que aunque ya no hay estado de alarma, el virus sigue pirulando por ahí y sigue haciendo de las suyas. Así que vamos a cuidarnos todo lo posible y que vayan llegando más vacunas para que la gente se vaya inmunizando. Os esperamos a todos la próxima semana, el próximo lunes aquí en Arraya Alta y durante el fin de semana con los bolos en femenino. Hasta entonces. Son los bolos en Cantabria, el deporte regional, el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial. Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya, y los hombres de Altamira en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Gracias por ver el video.